Muy buenos días, vamos a comenzar la clase del día de hoy y vamos a darle tiempo a algunos que se agreguen y vamos a ver mientras lo que es un producto, la definición de producto, hay diferentes tipos de producto, la definición de producto, un producto en loba, atributos tangibles, intangibles, embalaje, color, precio, prestigio del fabricante y del vendedor, etc. El comprador acepta como algo que ofrece satisfacción a sus deseos o necesidades. Esto nos lo dice William Stanton. También vemos que hay una línea y mezcla de productos. Bueno, esto lo estuvimos viendo la clase pasada y lo retomo para reiniciar. Bueno, entonces, me daré unos minutos para que se agreguen sus compañeros. Bueno, pues, antes de iniciar, vamos a empezar a empezar. Gracias. 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 Pues bueno, vamos a comenzar la clase. En la clase anterior estábamos hablando precisamente de los productos. Vamos a hacer un pequeño repaso, que es esto de la línea de productos y la mezcla de los productos. Vimos que era la definición de un producto. Aquí lo que vamos a ver, vamos a ver la definición de la mezcla de productos. Pues esta lista es una lista completa de todos los productos que una empresa ofrece al consumidor. La estructura de la mezcla tiene dos dimensiones de amplitud y profundidad. Productos Nestlé, por ejemplo, amplitud. Amplitud. Leches, tiene esbeltes, cerelac, nido y nesbrum. Profundidad es la presentación que tenemos de cuatrocientos, cuatrocientos cincuenta y cinco, de ochocientos cincuenta gramos, un kilo y un kilo setecientos. Las leches, leches descarmadas, la lechera, sabores, tamaños, natural, vainilla, fresa, cafés, de caf, diplomat, nescafé, dolca, tamaño, y tenemos todas las presentaciones en el gramaje cincuenta, cien, doscientos. Aumento, bueno, antes de pasar, expresamos con la amplitud y profundidad de los productos. Aumento o disminución de la línea de productos. La evaluación significa, la elevación, perdón, significa que un fabricante o intermediario añade a su línea un artículo de mayor prestigio con la esperanza de aumentar las ventas de un producto existente a menor precio. Por ejemplo, un STI, una presentación con mayor o, este, una variedad del producto, como aquí nos lo está diciendo. Factores que influyen en los cambios de la mezcla de productos. ¿Qué factor? Población de consumidores, usuarios industriales, poder de compra y comportamiento del consumidor. Vamos a ver la población de consumidores. En alguna otra clase yo les mencionaba de estos refrescos. Yoli que depende la población, el clima, van a tener una presentación. Yoli en el norte o en lugares cálidos va a tener una presentación más amplia. Poder de compra. Muchas veces también nuestro cliente, si tenemos un producto que es, este, este, de alguna manera necesario para su estilo de vida y el precio es muy alto, se tiene que, este, dar un poquito más de producto. Ejemplo, las proteínas en polvo, que era lo que les hablaba otro día. EPCN, esta marca, por ejemplo, o las mayores marcas, o las marcas que crean proteína para deportistas, se dieron cuenta de esto, el poder de compra del deportista. Muchas veces, una persona, digamos, que no requiere tanta proteína o tanto producto, puede comprarlo. El ejemplo es de Herbalife. ¿Qué es lo que hizo Herbalife? Herbalife vende las proteínas en un precio, pues, muy alto y con un gramaje muy bajo. Si pongamos medio kilo, lo hablamos de la otra clase, un botecito vale 400 pesos o más, al precio del público en general. Un botecito de 400 a un deportista no le alcanza ni una semana. Entonces, ¿qué es lo que hacen los fabricantes de proteína para deportistas? Van a dar, en un precio accesible, una cantidad de producto mucho mayor. Por ejemplo, este, yo les hablaba de un bote de dos kilos y medio, o casi tres, que lo están dando en 800 a 1300, por ejemplo, ¿no? Entonces, vean la cantidad de precio con Herbalife. Entonces, el poder de compra. ¿Por qué? Porque los deportistas no pueden estar gastando mucho en presentaciones pequeñas. El comportamiento del consumidor. Aparte, yo les expliqué este comportamiento. El consumidor, en este caso, de los deportistas, pues, van a requerir una cantidad elevada de proteína. Según algunos médicos del deporte o nutricionistas del deporte, lo que dicen es que, haciendo cálculos, y esto comprobado científicamente, que dependiendo de la actividad, el tipo de cuerpo, la edad, se saca un porcentaje de consumo de proteína. Voy a poner un ejemplo. Sería un deportista promedio, de una edad promedio, va a necesitar, le dicen, 50 gramos, no, 10 gramos por, 6 gramos, son 6 gramos por, entre 6 a 10 gramos, dependiendo, por kilo. Entonces, sacan su tabulación y dicen, pues, yo necesito tanta cantidad, este botecito no me va a alcanzar. Esto significa que es durante el día. Vamos a suponer que una persona necesita 60 gramos, un scoop, la medida que trae el producto, trae, un ejemplo, 25 gramos, pues, hacen su cuenta. Yo necesito tanto consumo al día, no por comida o por tiempo, sino al día. Entonces, ellos ya hacen su tabulación y ven que les conviene más una presentación de 2 kilos, 3 kilos o 6 kilos, a comparación de los de medio kilo y que están en un precio elevado. Este es el parte del comportamiento del consumidor que se tiene que analizar. Por eso les comentaba, o les comentaba en otra clase, que sí se debe de hacer un estudio exhausto, conocer a nuestro público, no solamente con datos demográficos y económicos, sino también psicológicos y de hábitos. Clasificación de productos, productos de consumo, duraderos y no duraderos. Entonces, tenemos los productos que tienen un tiempo de vida vieja y otros que tienen un poquito más de vida, que duran un poquito más. De conveniencia o habituales. De conveniencia o habituales, pues, cigarros, dulces, perfumes, relojes, etcétera. De elección, prendas de vestir, perfumes, relojes, especiales, automóviles, seguro de vida, etcétera. Y los no buscados, que de repente ni siquiera saben que existen y no se buscan, pero ofrecemos estos productos. Modificación del producto. La decisión de modificar un producto se relaciona principalmente con los que están ya en la etapa madura o de saturación de un ciclo vital. Y necesitan rejuvenecer sus cambios en el diseño. Es decir, algunas veces las presentaciones, ya sea para que tenga un envase ergonómico o simplemente actualizarlo porque la competencia tiene una mejor presentación. darle una variedad en cuanto al diseño, porque generalmente el color y algunas partes, como la tipografía, ya están registradas. Sí se puede hacer, pero es un cambio mucho más drástico. Lo que podemos hacer es cambiar a lo mejor la presentación del envase, el tamaño del envase, o algunas otras modificaciones, como en este caso vemos los productos de limpieza que tienen esparzor o aditivos mucho más convenientes para el uso del consumidor. También vemos que algunas de las modificaciones más usuales en los productos son su formulación. Por ejemplo, sabor, color, tamaño, material, valores funcionales, estilos y mecanismos. Todo esto se puede modificar. En el caso de ustedes, como ya tienen, como es un producto nuevo, pues ya van a ustedes a promover, a dar a conocer, a implementar cualidades en su producto y en su envase. Esto es de vital importancia, por ejemplo, con su compañera que va a hacer lo del té. ¿Por qué sí insisto en el té? Porque ella estaba vendiendo un té envasado, al igual que Fuse Tea, pero tiene mucha competencia. Hay varios tés, ya hablaba la marca Fuse Tea, que es la más conocida. Hay otros tipos de té en presentaciones. Ella tiene que darle una variedad. Puede ser en el sabor. Puede ser también el color. Por ejemplo, ahorita mucha gente está preocupada por el consumo de colorantes artificiales. Pero tenemos otro gran problema. La gente, el consumidor, se va mucho por los colores. Pues aquí tendríamos que reeducar. El tamaño. ¿Qué tamaño puede ofrecer este nuevo producto a comparación de los otros té? El material. El tipo de material que se va a utilizar en el envase. Es decir, este té que puede tener vitaminas, una mayor concentración de antioxidantes. Valor que es producido orgánicamente. La producción se hace de manera artesanal. No sé, algún valor agregado. Estilo. Estilo tiene este té. Con azúcar, sin azúcar. Con stevia, sin stevia. Esa variedad que le tiene que dar. Para su mercado metal. Y los mecanismos. ¿Cómo funciona? Muchas veces también, si ustedes se fijan, hay gente, hay clientes que compran el producto. No solamente por el producto, sino también por el envase. Esto lo vemos con muchas mujeres. Si hacemos un estudio de mercado, las mujeres son las que mayormente reutilizan las botellas. Además, en algunos casos yo he también reutilizado las botellas. Y sí, efectivamente, a veces yo prefiero productos que tengan una botella que tenga mucho mayor dureza. Y que la tapa tenga un diseño que se lleve bien. ¿Por qué? Porque a veces lo utilizo para llevarme mis aguas al gimnasio. Y que tenga esa resistencia. Porque luego se cae la botella y se rompe. Que es lo que no se les ha pasado. Están tomando su agua. De repente, si querés, se les cae. Y al caer, se fractura la tapa y se sale el líquido. Entonces, se busca también que tenga esta resistencia. Entonces, hay que ver muy bien qué es lo que estamos proponiendo en nuestros envases. Por eso, aparte de que veamos que ha funcionado, lo podemos utilizar como una marca distintiva. Y después vamos a ver que también como un sello publicitario. La modificación del producto. Por ejemplo, aquí las tapas. Lo que les dice Rato, ¿cómo lo modificamos? Modificamos, modificamos el empaque, modificamos la presentación. Si se fijan, Lala sigue utilizando la misma tipografía, sigue utilizando el mismo tipo de color, pero va cambiando la forma de presentación. Algunas veces, por ejemplo, algún tiempo Lala no tenía esta tapita. Y solamente tenía esto, ¿no? Esto causa muchos problemas. No sé si ustedes han comprado un empaque y para abrirlo, ¿no? Para abrirlo, cortarlo y luego para vaciarlo manchamos mucho. Entonces, por ejemplo, yo sí prefiero, como consumidor, una leche que tenga esta rosca. Para que así la tapo, la utilizo, la ciervo, la tapo y la guardo. Muchas veces también, si no tiene este tipo de tapa, se arrancia. Es decir, cuando le cortamos y queda expuesto a la temperatura y sobre todo al aire, algo muy importante que no tomamos en cuenta es que los refrigeradores, al contener diferentes tipos de productos, productos elaborados, como son las comidas, productos frescos o crudos, como pueden ser las verduras, van a despedir ciertos gases. Y en esos gases van algún tipo de patógenos. Es decir, estas microbacterias que se pueden adherir a cualquier otra parte y pueden producir hongos, pueden producir una alteración en el sabor y en la composición de los alimentos. Por eso siempre, si ustedes no se han visto a sus mamás o les han dicho a sus mamás que a lo mejor no lo conocen a ciencia exacta, pero sí se dieron cuenta. Le dicen, por favor, si vas a meter algo al refrigerador, por ejemplo, la fruta. Si cortas fruta y la vas a meter al refrigerador, no la metas así. Métela en un contenedor, no sé, en un plástico o ponle una bolsita. Sobre todo cuando se meten productos como la cebolla. Estamos elaborando la alimentación, la comida y empiezan a cortar la cebolla, luego la ponen en un plato y la meten así en el refrigerador. La cebolla empieza a dar olores, gases que se van a impregnar en la comida y cierto tipo de patógenos. Por eso hay que tener mucho cuidado. Y este tipo de empaques puede ayudar o sabemos que ayuda y puede también ser muy atractivo para el consumo de nuestros productos. Eliminación de un producto. Los productos rigen los ingresos de una empresa. Por eso en ocasiones resulta necesario eliminar los productos no redituables. Pues de no hacerlo, mermaría la capacidad de aprovechar las nuevas oportunidades. Entonces, si vemos que producto, bueno, ya cuando tenemos una línea de productos, hay productos que, pues, no son atractivos, ya sea por su precio, ya sea por su sabor, ya sea por algunos elementos o todo un conjunto de elementos por el cual el producto no es bienvenido en el mercado y se ve reflejado en sus ventas. Esto me recuerda a un producto de hace años, un dulce, que, bueno, para mi gusto, a mí sí me gustaba, pero la mayoría de los compañeros o conocidos no les gustaba y yo creo que eso fue la generalidad y ese producto, ese dulce, pues, desapareció. Los nuevos productos, productos por nuevo sabor, nuevas cuestiones son los que van a salir en el mercado dependiendo ya previamente con un estudio de mercado y viendo cómo el mercado lo puede aceptar. Pero las que hablamos de Coca-Cola Black es un producto que ya no está en el mercado, salió como novedad, fue temporal y hoy ya no sigue. El lanzamiento del producto. ¿Por qué tenemos que revistir el lanzamiento del producto? Porque tiene que ver con la publicidad y la promoción. Lanzamiento del producto. El procedimiento de la enumeración de los atributos, relaciones forzadas, análisis morfológico y la lluvia de ideas. El lanzamiento del producto. La creación de ideas. Elección de ideas. El análisis del negocio. El desarrollo del producto. El mercado prueba. Y la comercialización. Así es que ustedes me imagino que ya esos productos hicieron todos estos elementos para poder ya tener el producto que ustedes me están o van a promocionar. ciclo de vida de un producto. Esto es importante y que va de la mano con lo que estamos viendo de Publicity. Ciclo de vida de un producto. Las ventas. Estrategias de penetración. Puede ser alta, selectiva, ambiciosa o baja. Y tenemos el volumen de ventas. El margen de beneficio. La introducción. Tenemos cuando metemos el producto. El crecimiento, la madurez y el declive. En este tiempo de etapas. Ustedes están ahorita en la introducción. ¿Por qué podemos saber esto? Porque si ustedes están en una introducción del producto, no pueden gastar mucho en publicidad. Acuérdense que la publicidad, o todos los elementos de la publicidad, está reflejado en el tanto por ciento de ventas y de ingresos que se tiene en la venta del producto. Es por eso que su estrategia publicitaria tiene que ser muy selectiva y eficaz. Porque no tienen mucho presupuesto. Tienen que buscar el impacto y la mejor estrategia para que la campaña esté acorde a la etapa del producto. Que es en este caso la introducción. Si ya estuvieran en otra etapa, el crecimiento o la madurez, en el caso de Coca-Cola. Por eso Coca-Cola es una marca que invierte varios millones de dólares mundialmente porque está en su etapa de madurez. Aún no llega en el declive. Hay algunos productos que están en el declive y que también tienen que, para revivirlos, tienen que hacer una campaña muy agresiva de publicidad. Entonces vemos aquí que las etapas nos van a dar precisamente nuestra estrategia. En sus proyectos, por ejemplo, me tienen que poner esto. La estrategia propuesta, la estrategia de medios propuesta, va de la mano porque estamos en la etapa de introducción. Es por eso que vamos a poner tal, 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 medio. No es nada más ponerlo, este periódico, cartel, sino me tienen que justificar en qué etapa está cada producto. Elementos del producto. Marca, etiqueta, envase, empaque y embalaje. Esto es interesante porque aquí, por eso lo volvemos a ver, va su logo, va su marca. Probablemente no me lo hagan físicamente, pero sí quiero sus diseños. El empaque y el embalaje. El envase. La etiqueta que va a llevar la marca porque nosotros vamos a publicitar la marca. Entonces necesitamos esos elementos. Vean como que se le está complicando mucho. Bueno, no complicando. Si no tienen que tomar elementos de sus otros trabajos, de las otras materias, pero aquí me lo tienen que poner específico. No me van a poner la marca fue pensada. No, aquí ya no me interesa cómo pensaron la marca, sino cómo van a utilizar publicitariamente la marca. Ya no me pongan que lo pensaron o que es triste de aquellos. No, cómo la van a utilizar. Eso es lo que cambia. La marca es un nombre o término simbólico o diseño que sirve para identificar los productos o servicios de un vendedor para diferenciarlos de lo de las marcas de los competidores. Nuestra marca tiene que ser diferente. Ustedes se ven cómo hacemos diferente la línea, el diseño, el color, la tipografía, la combinación de colores es lo que nos va a dar. Ustedes deben de tener un diseño muy atractivo porque luego por hacer los trabajos a la carrera, sus diseños no le hacen justicia al producto que ustedes están proponiendo. me está acabando el tiempo. No. No.